Los que están alabando a los que vienen están llegando a todo esto Los que huelen que hagan ser bien Están pegados a Ardua Los que han llegado a los que van a funcionar Los que están llegando a los que van a funcionar Los que van a funcionar a la venta Los que van a funcionar a los que van a funcionar ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! ¡Mio mío! ¡De nuevo, el gran debate de Guadalco, aquel que se va a hacer por lo menos tres colitos de todos los santos. Obviamente, sin hacernos a los cabrones, a los gelones. ¡Aleasar a esos colitos de todos los santos! Jesucristo siempre dice, la próxima semana se viene de todos los santos, ¿no? ¿Quién sale el cumpleaños en el primero de noviembre? ¿Quién se va a festejar el primero de noviembre? Porque dice, mierda, es mi día, soy como un santo. Por favor, que no me voy a votar, tampoco dice. ¡Amén! ¡Aleasar a los colitos de todos los santos! Los santos le vienen de uno, para decir, mierda, así de voz. ¡Que se diga así, mierda, mierda! ¡A ver! Un colito de todos los santos. ¡Humile, de verdad, dejámoslo en las malas! ¡A ver! PAPÍLA, 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 E' el giorno de nuevo con porcina, dinero, dinero, porcina... ¡Que si va d'alba, sí, hay un... ¡Humile, de verdad! ¡Humile! ¡Humile, de verdad, usted delichado por el que me llame, ¿no? ¡Humile, de verdad, os dejar bien! ¡Humile, de verdad, os dejar bien! ¡Humile, de verdad, los santos, ¿no? Como un gafé, ¿no? Pero ¿qué? ¡Humile, de verdad, esos concursos, me lo crees? Y record bien, ¿no? ¡Capí, no? ¡Suscríbete al canal! ¡Llegó! 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 ¡Gracias! ¡Gracias amigos delante de las manos arriba! ¡Gracias! ¡Aquellos amigos que siguen acá cuando están borrachos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ven, conversos ¡Gracias! ¡Abaja! ¡Gracias! ¡Abaja! ¡Así! ¡Migrón! ¡Me44 USD! Ahora Que hace eltaradero poder Hola, hola, eso pasa show, que bueno es todo, que rico, aunque saturado y todo, bien, oye, perfecto, bien, algún día cuando mejoren será como nosotros, pero felicidades, vamos a empezar suavito, Roberto, pensé que tenías más golas para joderme, pero veo que sigue siendo muy yo, vaya más, bueno, yo también voy a hacer videos entonces, y empezamos así, con comia, ¿no? ¿Con qué empezamos? Chiquito, ¿no? Chiquito, Roberto, te mostré que no eres nada, con cartel DJ, macho, machito, ¿no ven? A ver, ¿me mandó una amplificación como yo? No puedes. Sonido perfecto no es amplificación, es sonido, a mí me atila el sonido, tú no eres nada, Roberto, ahora date cuenta, con tu gente de Cipe Cipe hace tres años, capo, aquí es caca, ahora sentirás el verdadero poder, poder, el stand de DJ es más grande que Bolivia. La corporación cambia, de DJ Rafa. Fracación cambia, de DJ Rafa. Fracación cambia, que ten, aplasta, y reduce a fracasados. ¡Nos vemos! ¡Quanta Vista Amazon, está entregando! ¡rió mal, carita, domingo! ¡Ros el Señor! ¡Ros el Señor! ¡A üzere! ¡Ros el Señor! ¡Ros el Señor! ¡Cierto! ¡Miraculos a los canales! ¡Ros el Señor! ¡Ros el Señor! ¡ if partager! Huamos passing, la luz ¡Veus! Gíame más becas, wanna becas! ¡They sonido, cuyo! ¡Los el Hernado! No, 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 no. O sea, masico, ¿no? ¿Qué bailamos, chicos? ¿Qué bailamos? Ya los toblé Ya los hice mierda ¿Qué más? ¿Qué más? Pensé que me iban a dar competencia ¿Han visto? ¿Ustedes han visto? ¿Eso es amplificación? No me han dado competencia Agárrense los ruedos Y hágame mierda No puede, ¿no? Mira, en mayo traigo un cico, ¿no? Bien bonito ¿Y ustedes? Amplificación de 15 pesos, basuras El que me está haciendo así Ven, 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 ven Así suena un equipo de batalla ¡Vaya! ¡Qué diferente, ¿no? ¡Ale, explíquense con el cliente! ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a pasar? No se vengan los representantes Kar programas arriba ¡Ale, explíquense con el costeón! ¡Sombre! ¡Sombre! Hola, hola, hola Roberto, qué bueno estuviste, perdóname, perdóname Roberto, qué bueno estuviste, eres el mejor y te luciste, Teddy Débeme Roberto, te conociste, qué bueno estuviste, díselo Teddy No mames, ¿la creíste? ¡Vamos arriba! We got this thing that I want to say Print it Jack Ma te sync ¿Vamos y una parla libre? ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué es lo que hace? ¡Cuidado!